Carlos, empezó el mes de abril bueno, empezamos bien terminamos y dimos respuesta a lo prometido enviamos un documento bien denso, bien profundo bien fundamentado al tribunal y tú puedes ir a qué otras autoridades bueno, aprovechamos para enviarlo de manera automática a las 9 y 36 minutos de la mañana del día primero de abril al tribunal, al comité de acreedores al síndico y por supuesto a otras personas o agentes relacionados como lo son, entre otros la autoridad de Singapur, Monetaria de Singapur a uno de los custodios en Singapur a quien se señala en Suiza también en Uruguay, la superintendencia de Uruguay superintendencia de Panamá es decir, y antigua por supuesto por el tema de Boy queremos resaltar que nosotros preparamos elaboramos y enviamos a los actores en este proceso lo cual el síndico nunca lo hizo particularmente al custodio en Singapur y la autoridad que lo supervisa esos cuatro años y medio y el síndico fue incapaz de lograr ese objetivo aquí lo tiene, el señor juez lo tiene el banco central de Curazado debe pronunciarse y las otras autoridades vamos a destapar esto al final vamos a ver quién es quién vamos a ver qué están diciendo con base a qué y esto se va a resolver de alguna manera lo vamos a resolver ¿por qué es importante esto? porque el día 27 de mayo no podemos olvidar en Curazado va a haber una reunión de acreedores en las cuales por un lado va a pretenderse que se apruebe un plan de composición que realmente no es tal y ahí hay unos temas que vamos a ver básicamente si bien está aquí desarrollado ampliamente vamos a dilucidar más o menos que lo que hubo por ejemplo se está pidiendo se excluyan a las empresas relacionadas al señor Barilla él mismo pues es decir en el orden de prelación en lo que hay en los pagos de cualquier liquidación mundial la literatura bancaria lo dice en primer lugar están los privilegiados es decir los trabajadores el fisco la cotización social en segundo lugar están los acreedores ordinarios aquellos que depositaron de buena fe sus recursos usted señora usted señor usted pareja de profesores usted empresario bueno hay un tercer orden que es donde deben estar las empresas y el señor Víctor Vargas sepa usted que el señor Víctor Vargas está reclamando que le paguen a él 6 millones de dólares 6 millones de dólares pues nosotros estamos pidiendo al juez señor saque a todos esos señores a todas esas personas a todas esas empresas y la pone en tercer orden de prelación es decir que una vez que se hayan pagado a los privilegiados repito a los empleados trabajadores la quiebra los impuestos y le hayan pagado a todos absolutamente a todos los acreedores ordinarios entonces que podrá ser cárcelas empresas de Vargas a pedir lo que tenían allí eso es una de las cosas que estamos pidiendo porque adicionalmente está el tema de muchos de los mandatos que han sido digamos recogidos haciendo uso de unas facultades que le corresponden es al síndico es decir todas las comunicaciones de una fallida una fallida es una sociedad que entra en quiebra deben ser asumidas por el síndico bueno pero no resulta que muchos de ustedes recibieron llamadas correos indicaciones de que tenían que darle unos mandatos a determinadas personas que forman parte de los abogados del mismo grupo cartera o grupo Vargas como hemos estado hablando que ponen evidencia los conflictos de interés y aparece una figura por allí que no nos corresponde calificar que se llama la prevalicación es decir usted defiende tanto a una parte como a la otra y usted se beneficia en cargo o a las empresas de Vargas o en contra suya eso lo tiene que dilucidar el juez entonces todo esto que debe ser previa a cualquier decisión digamos de fondo de aprobación o no de un balance o de un de un plan de composición que es lo que estamos diciendo nosotros señores esos mandatos deben no deben ser tomados en cuenta pero sí sí el registro de sus acreencias y es por eso la importancia de que usted se dirija a los profesionales que hemos estado llevando esto somos varios abogados que estamos llevando esto no tienen por qué ser nosotros nosotros simplemente hemos asumido una una visión mucho más este clara y pública en el sentido de poner todos nuestros documentos allí sí yo creo que para cerrar y concluir sepan ustedes que nosotros presentamos ya al comité acreedores nuestro análisis a la propuesta prácticamente ofensiva que hizo el grupo BOD hacia ustedes como forma de pago y hicimos una contrapropuesta en tres variables fundamentadas todas en las propias afirmaciones del mismo grupo BOD y del síndico para que se optara por alguna de cualquier tres de esas propuestas este ese documento lo tienen todos nuestros representados evidentemente todo nuestro defendido en el cual con la claridad necesaria y la rigurosidad financiera que esto amerita se pueda decir con claridad si usted puede pagar y puede pagar ya no en cinco años y pidiendo desde ahorita que le quiten todas las responsabilidades no señor usted tiene responsabilidades hasta el día que paga el 100% de lo que debe esa es la posición bueno entonces estén atentos porque este contenido lo haremos público a medida que primero lo vamos a divulgar por supuesto a nuestros representados y nos veremos entonces allá en mayo 27 en Curazado aquí está cualquier duda pues nos pueden consultar muchas gracias hasta luego hasta luego